Allí donde se elevan montañas espesas, bajo nubes inquietas, en donde los mares rebeldes y lagos sabios nos dan paz, te transportamos a las imponentes tierras escocesas, en un fascinante recorrido de cuatro capítulos llenos de vida. Destino Wild, Escocia, todos los sábados en Nat Geo Wild. Miren, pensé que lo había... Velocidad que el campeón de los 400 metros con vallas. En el mundo salvaje, los animales también compiten por un lugar en el podio. Noches en el Olimpo Animal, esta noche en Nat Geo Wild. Toda criatura juega según sus propias leyes. Y si no las entiendes, no tendrás una segunda oportunidad. Conoce a los instintos que dictan las reglas de supervivencia salvaje. Animales impulsivos, nueva serie, estreno, miércoles en Nat Geo Wild. Más suena, miércoles en Nat Geo Wild. Cuando nace un nuevo día, ocurre una verdadera explosión de vida. Despierta para el llamado de la naturaleza y descubre los secretos de cada amanecer. Del ganador del Emmy, Lawrence Waba. Todas las mañanas del mundo. Todos los lunes en Nat Geo Y. Comienzos. Siempre difíciles. Es todo tan raro. Hasta que alguien nos guía. Nos andes. Pues muchos creceremos. Y comenzaremos todo otra vez. Cachorros salvajes. Nuevos episodios todos los viernes en Nat Geo Wild. Un viaje por todo el continente para conocer sus distintas miradas. Sus diversos idiomas. Y sus más variadas propuestas gastronómicas. América, un continente, dos estaciones. Todos los domingos en Nat Geo Wild. Los domingos. Tendencio. 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 La segunda.